Ya después de esa fase cero, llegan los instructores y les dicen, se escucha mal, pero te dicen, a ver chuncos, aquí se separan, ya separamos a los hombres de las mujeres, ahora sí va a empezar el curso de fuerzas especiales, tú sabías que la fase cero nada más era el punto para depurar los que no podían estar en ese curso, y ahora sí es cuando ya inician tus actividades, tu adiestramiento como fuerza especial, que te puedo decir que el 50-60% del adiestramiento del fuerza especial mexicano, del básico, porque eso es el básico, la puerta para hacer los demás cursos de fuerzas especiales, el 50-60% del básico está encaminado a la guerra de guerrillas, te enseñan a ser un guerrillero, porque estamos conscientes que como país no tenemos el recurso para sostener una guerra, por ejemplo al vecino, y ocuparíamos que quizá otro país interceda por nosotros, y mientras tanto nosotros tenemos que librar nuestra propia batalla, como ejército no les podríamos durar, cuánto le duró Irak a Estados Unidos, y era una potencia mundial, realmente estaba entre los primeros 10 ejércitos, con una buena fuerza aérea, carros de combate y demás, México no lo tiene, y Irak le duró un mes como tal, hasta que pasaron a ser guerrillas, México cuánto le podría durar, entonces para eso está el fuerza especial, el que va a enseñar a Roberto Martínez, a Adrián Marcelo, a ser guerrilleros, a ver, así es como vamos a operar, vamos a hacer emboscadas, incursiones, sabotajes, dominar la propaganda, te enseñan a dominar el arte de ser un guerrillero, el 60% de ese adiestramiento, entonces llega un punto en el que todo lo practicas en el café, y llega un punto en el que te vas a listas igual a la mujer dormida, y ahí es donde vas a poner en práctica que es una fase en la que tú ya vas a juegas como a ser guerrillero, como me explico, los enemigos son las otras patrullas, que patrulla es como un grupo de personas de, puede ser de 100 y se van mermando porque van metiendo su baja, mi patrulla empezó como de 100 personas más o menos, y terminamos como 17 elementos en mi patrulla, después de los 6 meses. Que no aguantaron. Los demás no aguantaron. A ver, explica esta parte que platicas de lo del guerrillero, o sea, México se dio cuenta que su mejor manera de, si llegara a estar en un conflicto es mediante las guerrillas. Así es, una guerra de guerrillas. ¿Y cómo se distingue a otro tipo de adiestramiento ya de guerra? De operaciones especiales, por ejemplo, ya vas más encaminado al buceo, al combate urbano, paraquerismo, medicina táctica, ya llevas otra especialidad muy diferente a la guerrilla, me explico ya, te enseñan el arte de cómo combatir en un poblado, te enseñan el arte de cómo combatir en espacios reducidos, por ejemplo, llegar y hacer una redada a esta casa, no nada más es llegar y tumbar puertas, tiene un arte de cómo despejar habitaciones, pero eso es ya cuando pasaste el 60% de adiestramiento de guerrilla. O sea, la diferencia entre guerra y guerrilla. La guerra, la guerra es guerra convencional y guerra irregular. La guerra convencional es lo que estamos viendo, por ejemplo, conflictos como, este, y bueno, ya ni tanto, pero algo así como Ucrania-Rusia, eso es una guerra convencional. Cuando son dos fuerzas similares, ¿no? Exactamente, que son dos ejércitos. Una guerra irregular puede ser ejército contra personas que son guerrilleros, que están vestidos de civiles, como lo que hace el crimen organizado. No les dicen que son guerrilleros o terroristas, por no meterte en otros temas, y dicen son cárteles, pero utilizan la estrategia de la guerrilla. Ok. Pero esa es la diferencia, que puede ser un ejército como lo vimos Estados Unidos en Irak, que gente vestida de civil te ponía bombas y empiezas a hacer como una guerra de desgaste, empiezas a desgastar al ejército contrario, acabando con, quizá con la aceptación política, si lo vemos, como en Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque no había una aceptación, que la sociedad aceptara esta guerra. Entonces, ellos eran guerrilleros, el Viet Cong eran grupos guerrilleros, no era un ejército como, lo estamos viendo ahorita, el ejército ucraniano y el ejército ruso. Esa es la diferencia de una guerra convencional a una guerra irregular. Pero para hacer una guerra irregular tienen que haber dos fuerzas que son dispares, o sea, un ejército contra, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos contra el mexicano, como hay una diferencia muy considerable de fuerza, México adopta esta estrategia de guerrillas, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué tal si hay dos, los dos bandos adoptan esta misma estrategia? ¿Qué pasa? O sea, ¿por el crimen organizado y el ejército, los dos agarran la estrategia de guerrillas o cómo es? No, aquí en México no puedes agarrar una estrategia de guerrillas porque a ellos no se les considera como tal guerrilleros. Sí puedes poner el ejemplo de Estados Unidos, con México, aunque sean dispares en cuestiones tecnológicas y personal y demás, no es una guerra, sigue siendo una guerra convencional, porque al final de cuentas sigue siendo una guerra de dos ejércitos que están uniformados y combaten mediante un cierto estilo de estrategia militar, ya sea guerra relámpagos, guerra de trincheras y demás. Pero, cuando, por ejemplo, México llegara a ser invadido y perdemos, como tal el ejército pierde, neutralizan como tal al ejército y los sobrevivientes y los que tienen la capacitación de ser guerrilleros, como tu servidor, pueden enseñarle a personas civiles a ser guerrilleros. Eh, Roberto, ¿sabes qué? Vamos a hacer una emboscada. ¿Qué es una emboscada? Un ataque sorpresivo sobre fuerzas enemigas en movimiento. Y te empiezo a enseñar lo teórico y después lo práctico, para que tú hagas un efecto multiplicador y le enseñes a otras tres, cuatro personas y podamos quizá rescatar o hacer que el país no caiga como tal en manos de Estados Unidos hasta que quizá Rusia diga, hey, yo voy a apoyar con tropas o de esta forma. Ok, nunca había entendido eso. Entonces, la función de esto es evangelizadora en el sentido de que si todo llega a salir mal, tenemos las personas necesarias para capacitar a civiles a participar en esta estrategia. Exactamente, a adistrar a Adrián Marcelo, a Roberto Martínez, a que sean guerrilleros. Esa es nuestra chamba de a lo mejor de enseñarnos a ser guerrilleros en ese 60% de adistramiento. Ya cuando sabemos cómo se lleva la táctica y la guerra de guerrillas, ahora sí vamos a la especialidad ya de una guerra convencional, hablando ya de fuerzas especiales, que ya empiezas a ver que el combate urbano, que la intervención y ya todas las especialidades que puede llegar a tener el elemento de fuerzas especiales. ¿Y estos, cuánto dura el curso completo, perdón? Seis meses. ¿Y los seis meses son orientados a eso o cuándo llegan estas especialidades que me...? Puede llegar a los... Bueno, las especialidades llegan después del curso, pero cuando tú terminas tu etapa o tu fase en la mujer dormida, bajas, regresas nuevamente a Temamatla, porque esos 15 días, 20 días, un mes, depende cuánto te manden a Listasíguas, ahí vas a estar combatiendo con tus otros compañeros, porque veámoslo como una patrulla es un equipo de fútbol, y otra patrulla... Y todos en ese momento dejan de ser amigos, porque tu misión es chingarte al equipo 2, porque estás en una situación de guerrilla y aquí ya no hay amigos, es la vida real. Entonces te puedes traer armas de gocha, puedes traer salvas, si llegas y te agarras el equipo contrario, los agarras dormidos, los golpeas, les robas sus botas, hay quien trae hasta galletas ahí escondidas, te encargas de sobrevivir del enemigo, te avientas así, te digo, 15 días, un mes, hasta que llega a la fase de prisionero de guerra, lo que le llaman el PG. Pero si quiero entender bien, entonces pasa la semana, te vas allá a la mujer dormida... No, pasa la semana y te avientas dos meses, dos meses y medio todavía en Temamatla, en la escuela. Es más teórico eso. Es teórico y práctico, teórico práctico, después de esos dos meses, dos meses y medio de teórico práctico, te mandan 15 días, 20 días, depende cuánto sea la orden, a listas iguales. Y ahí tú ya vas... Ahora sí vamos a poner a prueba todo lo que te dijimos ahorita, en una situación lo más cercana a lo real. A romper madres, ahora sí es... 15 días, ahí tú tienes a tu propio, ¿cómo se llama? ¿Escuadrón? Patrullas. Tus propias patrullas, y son equipos que están... ¿Y hay ganadores? O sea, ¿hay un ganador o qué pasa? Cada patrulla trae a instructores, uno o dos instructores que están monitoreando que las actividades se estén haciendo bien, porque ellos te dan la orden. Sale, te dan como un sector que ya no te puedes salir de ahí, y te dicen, sale, de aquí no se salen, y ustedes distribuyanse, jueguen a las escondidas, y dense la madre. Y ya te dan la orden. ¿Saben qué? Patrulla 1, vaya y busque una patrulla enemiga, y hágale una incursión. Y una incursión es cuando tú vas en busca del enemigo. Una emboscada es cuando el enemigo viene hacia ti, y tú te lo chingas, eso es una emboscada. ¿Y es con gochas eso? Puede ser con gochas, con unas balas que son, o cartuchos que son como pintura, son americanos, pero te revienta la piel. Te revienta un putazo. Como tal no es gocha, pero son cartuchos militares, que te traen de Estados Unidos. ¿Y si te dan uno de esos, te inhabilitan? O sea, te sacan. Por así decirlo, eres una baja, porque todo el tiempo traes un instructor que está monitoreando que las actividades se estén haciendo tal y cual marcan. Entonces, el instructor te permite hacer lo que sea. Pero, o sea, imagínate que tú llegas por atrás a un güey que tiene gocha que le metes un putazo, o hasta dónde llega la simulación. O sea, ¿cómo lo, o le dices de que ya, pues ríndete o...? No, güey, es como animales, güey. Sí, se escucha feo, pero es... Te lo van a hacer ellos a ti, ellos tampoco te van a tener piedad, entonces tampoco lo tengas tú. O sea, estás tú así vigilando, llega un vato por atrás y te mete un putazo y te inhabilita. Te inhabilita. Y te sacan del juego. Sí, güey. Bien, a lo mejor nada más hay dos y te llegan diez cabrones, te van a zapatear, te van a amarrar, golpear. O sea, sacas como que todas esas frustraciones, ese odio, ese coraje que traes del curso. Tú es testigo de la chinga. Sí, güey, sí, lo llegas a sacar, cabrón. Sí, es muy cabrón, porque te metes tanto en que ellos te lo van a hacer a ti. Entonces tú la ganaste porque fuiste mejor. O sea, como me lo estoy imaginando, son estos, ¿cómo dijiste que se llaman los grupos? Patrullas. Las patrullas distribuidos en distintos lados y de repente los que están a carro dicen, oye, ahora tiene que pasar esto con este. Y juntan a dos y empiezan a hacer estas dinámicas que duran dos semanas. Así es. Ok. Y para eso a lo mejor quedan poquitos huecos, pero tú desde que inicias el curso, te ponen alguien que es tu sombra. Tu sombra es el que hasta para ir a hacer del baño va a estar al lado de ti. Para todo él tiene que estar siempre a tu lado y tú al viceversa. A lo mejor me dicen, Roberto Martínez, va a ser tu sombra en el curso. Hay cabrones que... O sea, si te toca una sombra culerón, ella es puta madre. Es que tú no sabes. Ya. Yo en lo personal tengo la dicha de decir, mi sombra estuvo conmigo desde que iniciamos hasta que lo terminamos. Había personas, porque siempre tratan de ponerte en misma estatura. Siempre puedes traer un minion, porque cuando te toque cargarlo no te va a poder cargar a ti. Ya. Entonces, siempre los minions los ponen en estatura, los monos los ponen en otra. Yo tuve la dicha que sí, desde que inicié mi curso hasta que lo terminé fue mi misma sombra. Aquí lo difícil de todo esto, para que entiendas el cómo no te tienes piedad, ese güey es tu hermano. Es tu hermano ese cabrón. Lloras con él. Lo poquito que duermes, duermes con él. Hay puntos muy cabrones, güey. Pero se turnan uno a dormir y uno no. Sí, siempre va a ser, si nada más hay dos, uno duerme. Porque puede ir a una emboscada y... Exactamente, porque sí te lo hacen los instructores cuando estás durmiendo. Tienes que adoptar una patrulla y formaciones por si te quieren emboscar, porque a veces te dejan dormir una hora, hora y media en el día, perdón en la noche, si te portas bien, güey. Porque si no te traen dando vueltas en el chuncódromo y gritando ¡Una! ¡Vuelta! ¡Dos! ¡Vueltas! Y estás toda la madrugada hasta que amanece, güey. Entonces, vuelvo a lo de la sombra para que entiendas lo de las patrullas. Ese güey llega a un punto en el que ¡No mames! Yo quiero un chingo a Roberto Martínez. A lo mejor puede que llegues a quererlo más que ni un propio hermano, güey. Y cada viernes hay algo que le llaman comite, que es una pelea de box. Que la primera, haz de cuenta, es para desahogar el güey que la está cagica y cae todo el tiempo. A ver, este... Te toca tu número. Yo era el 25. Ya cuando te toca el 25. A ver, ¿con quién quieres pelear? Con ese güey. Pero tienes que pelear. No es de que ¡No! ¡No quiero! No, peleas, güey. Y ya... ¿Con guantes? Sí, con guantes. Pero es a sacar tu frustración. Ya peleaste con él. Se meten unas verguizas, ¿no? Sí, son unas verguizas. Y si no te la metes, hay un equipo de choque que ¡Ah! ¡No se están pegando de verdad! Llegan y te... En los instructores te ponen una madriza para que entiendas que es de verdad la pelea. Entonces, ya me tocó mi pelea y a lo mejor nadie me pide. ¡Ah! ¡Pues ya la libré! ¡No! Después de que pasaron todos los chuncos en el viernes porque ponen sus antorchas en la noche. Así algo muy... Muy místico, güey. Llega el punto en el que te dicen ¡A ver! 25 y 26. Sombra 25 y 26. Pásele al ring. Y es darte con todo con tu sombra, güey. Con ese güey que te ha estado ayudando. O sea, te tienes que pelear sí o sí al final con tu sombra. Es la última pelea. La que te pides... Eso está bien cabrón. Y la de tu sombra, güey. Y ni pedo, no sé qué. ¡Ay, sombrita! Tírale sombra, mátame no hay pedo, pero... Porque si no te va a ir peor, diría por sí. A los dos. Sí, güey. A los dos nos van a poner una pega, mega putiza. Entonces... ¿Y te peleaste al final con tu sombra? Cada viernes, güey. Ah, cada viernes. Cada viernes durante seis meses es el comita. Entonces, llega un punto en el que te deshumanizan de esa forma. Imagínate, ni ese cabrón con el que casi te has tragado su vomitada. Porque hay momentos en los que te están torturando de diferentes formas, que vomitas y... Ah, vomitó la comida. Sale, tráguense la vomitada entre todos. Porque llega un... A la verga. O sea, te hacen comerte la vomitada a tus sobres. Sí, de todos, güey. A lo mejor de todos. Es una experiencia muy cabrón al ser fuerza especial, güey. Sí, no, mames. Ahorita me río, pero en el momento... No mames, güey. Sí, es una experiencia muy cabrona. Imagínate, ahí en el Istasígua hace muchísimo frío. Que ahorita es marzo, no. Ya está un poquito menos de la mitad de la nieve. Pero en enero, febrero, la nieve está casi hasta abajo del volcán del Istasígua, de la mujer dormida. Entonces, como eres un guerrillero y estás... En teoría estás jugando a la vida real, al que eres un guerrillero, no puedes dejar ni sobras de comida ni heces fecales, ¿no, güey? Cuando quieres hacer del baño tus necesidades, como diríamos aquí los mexicanos, del 2, tu sombra te pone una bolsa. Ahí en el... Ya. Y este güey sale el churrito, cierra la bolsa y te lo mete a tu bonchila, güey. Verdad. Pero ¿por cuál es la razón detrás? ¿Porque no puedes dejar rastro? Porque no puedes dejar rastro. Como los gatos que tapan su... Exactamente. Pero aquí es como que, ah, mira, aquí alguien escarbó, hay excremento, hay un grupo guerrillero aquí. Entonces, te metes muy machín, muy fuerte en la película que estás jugando en ese momento, la vida real. Entonces, ya cuando termina esa fase, pues ya, vas y tiras en el baño todas esas heces, pero fíjate lo que llega a ser tu sombra, güey, que estás estalando, güey, porque tu agua inclusive hasta se llega a congelar y sale el vaporcito, güey, y tú, no mames. El tofote. Sí, güey, es tu carnal y estarte golpeando con él cada viernes, ¿tú qué crees que le vas a hacer a las otras patrullas que sí son tus antigüedades del curso, pero no son lo mismo, no representan lo mismo que tu sombra? Chinga su madre, quítele botas y es la vida real, güey, ellos no van a tener piedad. ¡Gracias!